Mira, yo estoy todo en el Facebook, en el Internet, en todo, y yo no he hecho nada. Yo fui el uno que dije que no se haga eso, porque no, no, yo no hago el trabajo. Y lo que más me duele, doña Vilma, mira, lo que más me duele es que esos días yo debí estar con mi esposa, porque mi esposa tuvo mi bebé, y yo ni tan siquiera sé dónde está mi esposa ahorita. Yo ni tan siquiera sé dónde está mi esposa ahorita, por culpa de esta madre que está pasando. Yo estoy diciendo, yo no sé dónde está mi esposa, y mírenme, ahora, ¿cómo quiere que yo me siento que la monche, que no confía a todo, a cualquier policía? Por favor, se los digo, porque los mismos están involucrados en todo esto. Yo se los estoy diciendo, es una organización grande, doña Vilma, les digo, porque yo tengo miedo hasta de hablar, porque yo no sé, doña Vilma, tal vez el día de mañana, yo estoy caminando por allá, y el mismo, la misma gente que mandaron a matar a su esposo, paguen por allá para que me maten, pero si yo quiero terminar con él.